En la tabla adjunta se muestra la distribución de probabilidad de una variable aleatoria x. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? La primera afirmación dice que p es igual a 0,2. En la tabla nos dicen que p es la probabilidad dada el valor de la variable aleatoria k. Entonces son todas iguales, como tienen que sumar 1 en total, entonces divido 1 en 5 partes iguales y eso me da 0,2. Por lo tanto p es igual a 0,2. Correcto. Y así la b no puede ser. La segunda dice que el valor esperado de la variable aleatoria x es 3. ¿Cómo se obtiene el valor esperado? Bueno, multiplicamos, hacemos la suma entre el valor que puede tomar la variable aleatoria y su probabilidad. Es decir, sería 1 por 0,2 más 2 por 0,2 más 3 por 0,2 más 4 por 0,2 más 5 por 0,2. No hay que multiplicar inmediatamente, noten que podemos factorizar por 0,2 y nos quedaría 1 más 2 más 3 más 4 más 5 por 0,2. Y esto es igual a 15 por 0,2 y 0,2 es lo mismo que 1 quinto. Simplificamos y esto nos da 3. Es decir, el valor esperado es 3. Así que la 2 es correcta. La tercera nos dice que la desviación estándar de la variable aleatoria es 0. Eso es falso, porque la desviación estándar es 0 cuando todos los valores son iguales al promedio. Aquí el promedio va a dar 3, porque va a coincidir con el valor esperado. Pero, no todos los valores son iguales a 3. Así que no puede ser que la desviación estándar sea 0. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C, solo 1 y 2. Así que la desviación estándar sea 0.